Estuvimos repasando distintos temas que hacen el trabajo que venimos haciendo conjunto entre el municipio de Jacobacci y el gobierno provincial, temas vinculados a la obra pública que tenemos por suerte proyectos en marcha y otros por iniciarse, temas vinculados a lo que nos hace a la seguridad de nuestro pueblo y temas a que hace el funcionamiento también de las instituciones que tiene a cargo el municipio, convenios escolares, la relación que tenemos por ahí con el IPPB, todos los temas que tienen que ver, vuelvo a repetir, en este trabajo conjunto que llevamos adelante. Nosotros estamos terminando una obra que fue la primera obra de nuestra gestión, que es la ampliación del Boulevard Rogelio Cortés, una obra de 140 y pico de millones de pesos, financiada íntegramente por el gobierno provincial como obra delegada al municipio. Es una obra que está bastante avanzada, vamos a ver si para diciembre podemos inaugurarla. Después tenemos obviamente un proyecto de cordón cureta para iniciar quizás en el 2025, un proyecto de 10 viviendas que también lo anunció el gobernador para el Día del Pueblo, hay una impresión de cloacas en el barrio Fonavi. En los próximos días se va a licitar la obra de alumbrado eléctrico para el barrio Centenario 1, una obra de 140 millones de pesos. Así que repasamos todos esos temas, cómo se vienen desarrollando y lo que seguimos para adelante. Y como siempre empezamos a trabajar en nuevos proyectos para Jacobacci, que también eso es importantísimo. En materia de seguridad, hoy estuve también, antes de estar con el gobernador, reunido con el Ministro Jara para que Jacobacci se sume a esta red de lectura de las patentes y también avanzar para el 2025 en todo lo que tiene que ver con un centro de monitoreo y cámaras dentro de la ciudad para obviamente reforzar todo lo que tiene que ver y con la seguridad de nuestro pueblo, sobre todo por todo lo que se nos viene. El tema de este auge minero que estamos teniendo con el proyecto Calcatrebo, que ha generado muchísimas expectativas y recibimos en forma constante llamados de gente que se quiere venir a radicar a Jacobacci. La ciudad está creciendo, así que necesitamos ir ayornándonos a los tiempos que nos toca enfrentar. Jacobacci estuvo muchos años aislado del gobierno provincial y eso nos llevó a nosotros a estancarnos. Hoy, en estos 10 meses que llevo yo como intendente, esta relación fluida con el gobierno provincial, esto de tener cada vez que venimos a Viedba a ver algún ministro o cada vez que algún ministro o un director o un secretario baja a Jacobacci, siempre lo hace con respuestas a nuestras inquietudes, a nuestros pedidos, a veces se demoran más, a veces se demoran menos, pero lo importante es que estamos trabajando juntos y estamos transformando a Jacobacci, haciendo un Jacobacci nuevo que realmente los jacobacinos y la provincia se lo merecen. Gracias.